1, 2, 3, 4 Me pregunto si tú quieres que sea el momento De que te pegues hacia mí y me seduces con tus movimientos Así que dale suave, demuestra tu talento Sé que tienes un flow salvaje, baila más y de lento Dale suave, demuestra tu talento Sé que tienes un flow salvaje, baila más y de lento Ay, yo quisiera saber si esta es la oportunidad pa' bailar con usted No sé cuál es la prisa, vamos hasta amanecer No sé qué tanto piensas, ven bailemos otra vez Despreocupate, quédate tranquila No te preocupes que no tienes hora de llegar Saben que estás conmigo, yo hablé con tu mamá La discota que se raya y aquí nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Ven, demuéstrame que tu flow no es mentira Así que báilalo lento Hazlo con sensualidad Demuestra tu movimiento Ven, demuéstrame que tu flow no es mentira Así que báilalo lento Hazlo con sensualidad Demuestra tu movimiento Así que dale suave, demuestra tu talento Sé que tienes un flow salvaje, baila más y de lento Dale suave, demuestra tu talento Sé que tienes un flow salvaje, baila más y de lento Quiero más de ti Estás hecha pa' mí Así como vas Me voy a enamorar Sé que desde hoy ya no se me olvidará este momento Cualquiera te va a bailar, no se olvidará de tu movimiento Ay, yo quisiera saber si esta es la oportunidad pa' bailar con usted No sé cuál es la prisa, vamos hasta amanecer No sé qué tanto piensas, ven bailemos otra vez Despreocupate Quédate tranquila No te preocupes que no tienes hora de llegar Saben que estás conmigo, yo hablé con tu mamá La discota que se raya y aquí nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Demuéstrame que tu flow no es mentira Así que báilalo lento Hazlo con sensualidad Demuestra tu movimiento Ven, demuéstrame que tu flow no es mentira Así que báilalo lento Hazlo con sensualidad Demuestra tu movimiento DigiWalkal que produce Liz HD Robert Paez HD Records Música en alta definición Me pregunto si tú quieres que sea el momento